Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Más Vida TV. Mi nombre es Andrés Spiker. Estoy muy contento de saludarlos y que nos puedan acompañar en este programa. Hoy estamos viendo la segunda parte de Amistades de esta serie espectacular de Relaciones. Todo en la vida gira alrededor de Relaciones. Y mientras mejor aprendamos a manejar nuestras relaciones, tendremos mayor oportunidad de lograr nuestro potencial. Así que quiero que veas este programa acerca de Amistades, cómo puedes ser un buen amigo, escoger buenos amigos y cómo podemos crecer en esta área. Quédate con nosotros. Tienes que elegir amigos a quienes puedas ganarlos para Cristo Jesús. Elegir amigos para ganarlos para Cristo. Miren, muchos de nosotros como cristianos nos hemos encerrado en una burbujita porque hemos leído mal este verso en Santiago. Los voy a leer. Dice Santiago 4.4, dice adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces algunos leemos eso y decimos, ah no, cruz, cruz. Ya soy cristiano y nos ponemos en una burbujita emocional, en una burbujita de vida. ¿Cuántos vieron la película de Bolt, un perrito y había un ratoncito en una pelotita? Está buenísima, la tienes que ver, está padrísima. Pero ese ratoncito en su burbuja siempre. Entonces llegaba con alguien y topaba. Y estaba allí pero había siempre una burbuja que lo protegía a este ratoncito. Y muchos cristianos, así los veo yo, son como ratoncitos con burbujita. Cuidado, no te acerques mucho. Y todo es una burbuja para ellos. Eso no es Dios. Te voy a explicar el verso allí, escucha este verso. No dice allí que el que sea amigos de personas que están en el mundo es enemigo de Dios. Dice a los que son amigos del mundo. El mundo, si tú estudias el Nuevo Testamento, el concepto para mundo es una mentalidad. Es un sistema de vida. Es un sistema de cultura anti Dios. Son una serie de valores y de pensamientos y es una mentalidad en contra de Dios. Lo que está diciendo es que tú no puedes ser amigo de una cultura, de una mentalidad, de avaricia, de injusticia y ser amigo de Dios al mismo tiempo. Pero escucha, si puedes y debes tener amistades con las cuales tú estás ganándolos para Cristo Jesús. Mire, ¿sabe cuál era uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabes cómo le criticaban los fariseos? Le decían ese cuate es amigo de publicanos y pecadores. Piénsalo, el autor de la vida, el rey de gloria, el rey de majestad. Uno de sus títulos es amigo de pecadores. Tú no estarías aquí si Jesús no fuera amigo de pecadores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que nos volvemos tan autojustos? Arrogantes en nuestro cristianismo. Que todos los demás que no son cristianos no son buenos. No son suficientemente buenos para ser mis amigos. ¿Qué nos pasa con eso? Eso está mal. Tienes que tener amistades así como las tuvo Jesús. Amistades en tu trabajo, en tu escuela. Amistades con tus vecinos donde ellos puedan conocer a Cristo a través de tus buenas obras. Gracias por los cinco aménes. No me siento el mejor predicador del mundo. Ay, ¿verdad? Está grueso. Pero sí, sí me explico. Tienes que elegir amigos. Por un lado tus mejores amigos que te ayuden a llevar fruto. No vas a tener muchos de esos amigos. De veras. Mira, Jesús era amigable con todos. Pero era amigos de pocos. Y eran mejores amigos de solo tres. Amigable con todos. Amigos con pocos. Mejor amigo de muy pocos. Pero necesitas buenos amigos. Que te ayuden a madurar, a crecer, a dar buen fruto. Necesitas otros amigos. En donde tú puedas influenciar sus vidas para ganarlos para Cristo. La mejor herramienta para evangelismo. Como te lo dije. Es la amistad. Pero una tercera elección que tú tienes que hacer. Así como tenemos que elegir amigos fuertes en Cristo que nos levanten. Y nosotros ser buenos amigos. Tenemos que elegir amigos también para ganarlos para Cristo. También tenemos que elegir esto. No ser amigos de ciertas personas. Y esa es una elección difícil. Porque si hay amigos que tienen tanta influencia sobre nosotros. Que nos trastornan. Escucha lo que dice Proverbios 12.26. Dice. Los justos dan buenos consejos a sus amigos. Y los perversos los llevan por mal camino. O sea. Hay amigos perversos. Si lo hay. Hay gente perversa. Que tiene tanta influencia en ti. Que te llevan por mal camino. Proverbios 22.24. No soy yo. Esto no es Andrés. Es la palabra de Dios. Proverbios 22.24. Dice. No te hagas amigo de la gente irritable. Ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad. Porque aprenderás a ser como ellos. Y pondrás en peligro tu alma. Wow. No tengas amigos así. La Biblia es fuerte en ese sentido. Porque vas a aprender a ser como ellos. Y está en peligro tu alma. Hay ciertas amistades que tú tienes que elegir no tener. Y yo sé que algunos se van a sentir un poquito. Entre la espada y la pared. Algo culpable de tomar estas decisiones. De nuevo. No te estoy diciendo que tienes que alejarte del mundo. Te estoy diciendo. Hay ciertas amistades que te están trastornando. Es lo que estoy diciendo. Tenemos que entender esto. Es muy diferente ser amigable. A ser amigo. Tú tienes que ser amigable con todos. Ya conmigo amigable con todos. Tu problema es que quieres ser amigo de todos. Eso no es posible. O quieres que todo el mundo sea tus amigos. Eso no es posible. Tienes que ser amigable con todos. Pero tienes que elegir a veces quien no va a ser tu amigo. Y esto es un asunto también muy importante para jóvenes. Para la gente de todas las edades. Pero es muy... ¿Hay jóvenes aquí esta tarde o no hay jóvenes aquí esta tarde? Yo me acuerdo a los 18 años. Apenas hace... Tuve un encuentro con Jesús. Luego lo salen los... Tuve un encuentro muy fuerte con Jesús. Y... Tuve un cambio radical. No lo pude producir yo. No lo logré yo. Pero un cambio radical. Extraordinario. De repente las cosas que me gustaban ya no me gustaban. Ya no iba a ciertas fiestas. Ya no... Ya no hacía lo que... La mayoría de mis amigos hacían. Yo nunca... Yo nunca les dije... Córtenlas. Jamás fui. Pero ellos venían conmigo y me decían... Oye Andrés. ¿Qué hay que hacer esto? Oye Andrés. Que vamos a tal lugar. Oye Andrés. Que vamos a hacer aquello otro. Y yo decía... No. Mejor vamos a hacer esto otro. Les daba una alternativa. O mejor acompáñenme acá. Y el 97, 98% de mis amigos dejaron de ser mis amigos. Porque un verdadero amigo... Un verdadero amigo... No deja de ser tu amigo porque tú piensas diferente a él. No caigas en la trampa de que tienes que pensar como él para ser su amigo. El 97% dejó de ser mis amigos. Conservé unos buenos amigos. Algunos de ellos en Cristo. Algunos de ellos los he ganado para Cristo. Otros sigo en proceso de ganarlos para Cristo. He hecho nuevos amigos desde entonces para acá. Pero hubo dos, tres. Ahí donde yo tuve que elegir. Que no fueran mis amigos. No dejé de ser amigable con ellos. De amarlos. De tratarlos bien. Pero yo sabía el poder y la influencia que ellos tenían sobre mi vida. Sabía la forma en que ellos me impactaban mi pensamiento. Era muy duro para mí. Entonces yo decidí que no iban a ser mis amigos. Y sabes, así como la decisión de sí tener amigos y tener buenos amigos es importante. También la decisión de no tener ciertos amigos es importante. Dígale a su vecino, hay que elegir bien. Vamos, dígaselo. Hay que ser buenos amigos y hay que elegir buenos amigos. Amigos. ¿Alguien está aprendiendo algo esta mañana? Proverbios 18, 24. Dice, hay quienes parecen amigos pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Dicen que conoces tus verdaderos amigos no cuando haces todo bien sino cuando cometes errores. O cuando haces algo diferente a lo que ellos harían. Que ahí conoces tus verdaderos amigos. Yo leí eso esta semana. Y no, no pude detener las lágrimas al acordarme de tantos buenos amigos que tengo en este lugar. He cometido errores con muchos. No siempre he sido un buen amigo. Pero he encontrado lealtad en muchas personas aquí. Mi esposa y yo hemos encontrado lealtad. Todos nosotros tenemos que aprender a ser buenos amigos. ¿No es cierto? A elegir buenos amigos. ¿Te das cuenta de quiénes son tus amigos cuando la riegas? ¿Cuántos dan gracias a Dios por los verdaderos amigos? Y fíjense el verso 17. Me impactó esto. Lo que estoy a punto de decirles creo es uno de los descubrimientos más grandes que he hecho en la palabra de Dios recientemente. Dice, este es mi mandamiento. Dijo Jesús, ámense unos a otros. Y yo lo interpreto así. Está hablando de la amistad. Dice, este es mi mandamiento. Sean buenos amigos. ¿Sabes qué he descubierto? Mientras más le escarbo a este tema. Que Dios nos creó para ser sus amigos. Piénsalo. Porque decimos, no es que Dios nos creó para amarle, para adorarle, para... Sí, sí, sí. ¿Pero qué significa eso? Porque es bien fácil cuando leemos ese pasaje en la Biblia. Dice, ese es mi mandamiento. Ámense unos a otros. Es muy fácil decir, te amo. ¿No es cierto eso? Hasta lo puedes decir en francés. Yo te amo. I love you. O Hugo Martínez. Es fácil decir, yo te amo. Eso es regalado. Ah, pero ser amigos es otro boleto. Es otro boleto. Yo me hago cuenta, les decía, los que vinieron a escuchar el mensaje del matrimonio. Que mi objetivo principal. Y si se te olvida de cualquier otra cosa, el día de hoy tienes que acordarte de esto. Que el objetivo del amor es la amistad. Es lo que he descubierto y me ha revolucionado la vida. El objetivo del amor es la amistad. Y primero lo estoy experimentando en mi matrimonio. Y yo les decía que mi objetivo es ser el mejor amigo de mi esposa. Y la meta de mi esposa es ser la mejor amiga para mí. Y he descubierto eso. Lamentablemente en muchos matrimonios, por algunas razones es imposible que experimenten eso. Pero tú tienes que tener por lo menos un amigo. Un amigo con quien esto sea realidad. Que sea tu mejor amigo. Te vas a arriesgar, te van a lastimar, te van a herir, te van a raspar. Pero tienes que tener un buen amigo. Miren, no hay nada en la vida. Y eso, el amor es amistad. De veras, créeme lo que te estoy diciendo. El amor es amistad. Y eso es que estoy chocando un poquito. Porque aquí en la iglesia nos vemos, ¿verdad? Y decimos, brother, te amo en Cristo. Te amo en Cristo, te amo en el Señor, ¿verdad? Y es bien fácil agarrar un lenguaje así. Pero ser amigo es otro boleto. Ser amigo es otra cosa. La amistad es una onda padrísima, ¿no? Me he hecho, ahora que estamos con mi esposa, les decía que jugamos a las escondidillas con nuestros hijos. Y ha sido súper divertido. Esta última semana que estábamos jugando a escondidillas, me tocó a mí contar. Estoy contando y todos se esconden. Y me subo a la planta alta y estoy buscando. A mis hijos, a mi esposa. Y de repente oigo que mi esposa abajo, ¿verdad? Porque tenemos la regla que se tiene que usar cuando uno juega a escondidillas. Que el que llega a la base dice uno, dos, tres, por mí, por todos mis amigos. Y los salva, ¿verdad? ¿No has jugado eso? Y bueno. Entonces, ahí estábamos y estoy arriba y de repente escucho que mi esposa me oye que estoy arriba. Y se empieza como a salir de una de las habitaciones de abajo. Y ella está corriendo y hay como unos escaloncitos así para llegar a donde estaba la base. Y va a agarrar los escalones. Y yo la oigo corriendo. Entonces, yo me doy la media vuelta y empiezo a correr así bajando las escaleras. Y voy tan rápido, llevo calcetines y me deslizo así por las escaleras. Así, estoy agarrando. Y ella va corriendo y cuando va corriendo se tropieza en el último escalón. Y yo nomás veo que hace esto. ¡Fum! Así de película, impresionante. En cámara lenta tipo Matrix. Así ¡Fum! ¡Rájale! Era que yo así impresionante. Y yo estoy bajando las escaleras. Y cuando veo que se pone un santo guamazo así impresionante. Me solté a reír como usted no tiene una idea. Es que usted tiene que conocer a mi esposa. Ella cuando ve que alguien se golpea, se lastima, se cae. Se bota de la risa. Y yo le he aprendido eso a mi esposa. Entonces, yo la vi que aterrizó así impresionante. Y no, yo me boté de la risa. Y volteaba y ella decía. Ella se estaba riendo también. Y yo. Y las lágrimas. Pero padrísimo la risa. Y yo me he dado cuenta que. Que esos momentos. De risa. De hablar de corazón a corazón. De contarte tus temores. De celebrar cuando ganas. De perder juntos. Es tan importante en la amistad. Necesitas un amigo. Amar no es solo un concepto. Te amo, te amo, te amo. Amar busca amistad. Por eso Dios dice. Yo amo al mundo entero. Pero quiero amistad con el mundo. Y como éramos enemigos de Dios. Por nuestros pecados. Y nuestras rebeliones. Nos mantenían a distancia de Dios. Él no podía ser amigo de injusticia. Entonces le envió a su hijo Jesús. Para que él pagara el precio. Y todos los que le aceptemos. Seamos sus amigos. El amor busca amistad. El verdadero amor busca amistad. Cuando tú amas a alguien. Vas a buscar amistad con esa persona. Mira lo que dice. Proverbios. 17, 17. Dice un amigo es siempre leal. Y un hermano nace para ayudar. En tiempo de necesidad. Proverbios 20, verso 6. Muchos se dicen ser amigos fieles. Pero ¿quién podrá encontrar uno. Realmente digno de confianza? Proverbios 27, 17. Como el hierro se afila con hierro. Así un amigo se afila con su amigo. Híjole. Necesitamos amigos así. Con que nos podamos afilar. Imagínate metal con metal. Sacar chispas verdad. Y afilar. No es divertido cuando estamos siendo afilados. Pero ah que bueno es cuando somos filosos. De veras. Y eso ocurre con las amistades. Ocurre con los amigos. Mi oración para ti el día de hoy. Es que tú encuentres una verdadera amistad con Dios. Que si tú hoy estás en este lugar. Y tú no conoces a Cristo Jesús. A lo mejor has escuchado de Él. Has escuchado hablar de Él. Y crees que Él existe. Pero tú no eres amigo hoy de Dios. Y tú lo sabes en tu corazón. Que estás separado de Dios. Por tu corazón. Tus pecados. Tus rebeliones. Hoy quiero que veas. Que Él te ama tanto. Que Jesús murió en la cruz. Por tus pecados. Y si tú aceptas tu condición. Y la aceptas a Él. Y te vuelves leal a Él. Él te abraza como su amigo. Y quiero terminar haciéndote cuatro preguntas. Esta mañana. No me las tienes que contestar. Pero en tu corazón medítalas. Número uno. ¿Eres un buen amigo? ¿Eres una buena amiga? Número dos. ¿Eres un buen amigo de Dios? ¿O solo conoces a Dios? Y vas a la iglesia de repente. Pero no tienes amistad con Él. Pregúntate. Número tres. ¿Estás eligiendo bien? A tus amigos. Que te ayudan a crecer. Y que tú los ayudas a crecer. Y cuatro. ¿Estás eligiendo amistades con quien puedes ganarlos para Cristo Jesús? ¿Por qué no volteas con alguien a tu lado y dile? El amor busca la amistad. Dile tenemos que aprender a ser buenos amigos. Vamos a orar. Si quieres inclinar tu rostro. Cerrar tus ojos. Ahí en tu lugar. Habla con Dios. Y pregunta al Espíritu Santo. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me estás hablando el día de hoy? Ahí en tu lugar. Tú puedes hacer esta oración. Decirle Dios. Reconozco que he pecado. Y que estoy separado de ti. Pero quiero una amistad contigo. Creo en Jesús. Como mi Señor y mi Salvador. Que murió en la cruz por mis pecados. Te recibo Señor Jesús. Como mi Señor. Quiero ser amigo de Dios. Seguimos orando. ¿Por qué no? En tus propias palabras. En voz audible. No tienes que gritar. Pero si habla con Dios. Dile Señor. Quiero ser tu amigo. Dile quiero ser tu amigo. Díselo en voz audible. Que Él te oiga. Quiero ser tu amigo Dios. Enseñame a ser tu amigo. Enseñame a obedecerte. Enseñame a escudriñar tu palabra. Conocer tus pensamientos. Revelame. Los secretos de tu corazón. Quiero ser tu amigo. Ahí en tu lugar. Dile Señor. Enseñame a ser un buen amigo. Para mi esposo. Para mi esposa. Enseñame a ser un buen amigo. Para la gente que me rodea. Enseñame a ser un buen amigo. Señor. Para mis compañeros. En el trabajo. En la escuela. Enseñame a ser un buen amigo. Señor. De la gente que me ha rodeado. No quiero vivir la vida. En soledad. Solitario. Sin amigos. Enseñame a ser un buen amigo. Lloro por. Cualquier persona que hoy. Se sienta solo. Se sienta sin amigos. Verdaderos. Quiero decirte. Número uno. Jesús es tu amigo. Pero también número dos. Yo estoy orando por ti. Y Dios quiere darte buenos amigos. En tu vida. Quiere darte gente. Conforme al corazón de Dios. Si hoy. Tú sueltas. Esa desilusión. Esa herida. De una amistad. Que te ha lastimado. Que te ha traicionado. Si tú hoy sueltas eso. Perdonas. Y hoy tú decides. Que Jesús va a ser tu mejor amigo. Y hoy tú decides confiar en Él. Para tener amigos diferentes. Yo creo contigo. Que Dios te va. A dar buenos amigos. Gracias por acompañarnos. Y realmente espero que Dios. Haya hablado a tu corazón. A lo mejor a ti te ha costado trabajo. Hacer amigos. O te ha costado trabajo. Aceptar. A tus amigos. O encontrar un buen amigo. Espero que durante ese mensaje. Dios te haya hablado. Pero sabes. Hay un amigo. Que es más cercano. Que un hermano. Y ese es Jesús. Jesús quiere ser tu mejor amigo. Así que ahí en tu casa. O en tu oficina. O donde seas que estés viendo esto. Tú puedes hacer una pequeña oración. Ahí en tu corazón. Y pedirle a Jesús. Que venga. A vivir en tu corazón. Y que sea tu mejor amigo. Y sabes. Él lo va a hacer. Él va a perdonar tus pecados. Él va a darte una nueva vida. Y una nueva oportunidad. Y tú tendrás acceso directo. A hablar con Él. Y ser su amigo. Queremos escuchar de ti. Si tienes preguntas. O comentarios. Por favor escríbenos al correo electrónico. Llámanos. Queremos realmente ayudarte. En tu caminar con Cristo. Si vives cerca de Morelia. Por favor acompáñanos. Este domingo. A nuestras reuniones. 8.30. 10.30. Y 12.30. De la mañana. Sé que Dios hará. Cosas extraordinarias en tu vida. Y por favor. No le cambies de canal. Porque también tenemos. En un momento más. Un tiempo de música. Muy especial. Sé que te va a gustar. Y pues bueno. Quiero invitarles a todos. A nuestro congreso anual. Efecto. Es nuestro congreso masivo. En Morelia. Invitamos a pastores y líderes. Hay jóvenes y niños. Son tres congresos. En uno. Así que las inscripciones están yendo muy muy rápido. Hay cupo limitado. No quiero que te quedes fuera. Habrá gente como Kim Walker Smith en la música. Robert Barriger. Andrés Corson. Fermín Cuarto. Chris Richards. Enrique Bremer. Entre muchos otros. Realmente no te lo quieres perder. Checa la página de Efecto. Y ojalá y puedas venir. ¿Qué pasaría si soñáramos si al despertar nuestro sueño fuera realidad? ¿Qué pasaría si tu visión no solo fuera una ilusión? Podemos hacer miles de cosas, pero solo una transforma. El amor. Tu vida es lo que inspira y se convierte en modelo. ¿A quién amas? ¿A quién sigues? ¿A quién sigues? Y yo creo en un solo Señor, en un solo Salvador. Es Jesús, es Jesús, el Hijo de Dios. Y yo creo en un solo Señor, en un solo Salvador. Es Jesús, es Jesús, el Hijo de Dios. Y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará. Y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará. Y yo creo en un solo Señor, en un solo Salvador. Es Jesús, es Jesús, el Hijo de Dios. Y yo creo en un solo Señor, en un solo Salvador. Es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús, el Hijo de Dios. Y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará. Y toda rodilla se doblará, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará. Y yo creo en un solo Señor, en un solo Salvador. Es Jesús, es Jesús, es Jesús, el Hijo de Dios. Autor de vida, autor de gozo, autor de todo lo que es bueno. Autor de vida, autor de gozo, autor de todo lo que es bueno. Autor de vida, autor de gozo, autor de todo. Autor de vida, autor de gozo, autor de gozo, autor de gozo, autor de gozo.